Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo de, bueno, Infinity War. En este vídeo voy a hablar sobre las escenas post-créditos, explicándolas y añadiendo una teoría de parte mía, que es totalmente mía, que se me ocurrió al acabar justo la película. Bueno, antes de nada, no hace falta decir que este vídeo contiene spoilers de la película, así que si no te has visto la película, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que ir al cine más cercano que haya de tu casa y vete a ver Infinity War, porque es que esta película se lo merece, es flipante, ves a mirártelo ahora. Y si no te lo has visto y por casualidad tienes un poco de tiempo antes de ir al cine, he subido también esta mañana un vídeo de mis primeras impresiones totalmente sin spoilers. Así que bueno, mírate la película y luego sigues con este vídeo. Espero que os encante y bueno, procedamos. En la escena post-créditos podemos ver que Gil y Furia están en un coche, por la ciudad recibiendo señales de radio de Wakanda. Entonces de repente cae un helicóptero y un coche se choca contra el suyo, dando señal a que en la ciudad también se están deshaciendo los cuerpos por culpa de que Thanos ya había chasqueado sus dedos con todas las gemas del infinito en sus manos. Entonces la gente Gil empieza a deshacerse y Furia se va corriendo detrás del coche a coger una máquina para contactar con Capitana Marvel. Le da el botón para contactar y enseguida se empieza a deshacer. Y así dejándonos con un click hanger para Capitana Marvel y también para Avengers 4. Y esta sería la escena post-créditos. Ahora procedamos a mi teoría. Después de esto pueden haber dos posibilidades, las cuales son que Capitana Marvel del presente ayudaría a los Vengadores con una información que tenía. Esa es la más simple y la más probable. Pero luego está la más complicada y que me gusta más. En esta la que recibiría la señal sería Capitana Marvel, pero del pasado y que estaba en el tiempo de Capitán América. A lo que me refiero es que estaría en el tiempo de Capitán América el primer Vengador. Entonces ella ya sabría a qué se refería esa señal y podría avisar a el Capitán América, o sea Steve Rogers, y así cambiar la línea temporal y que no murieran los Vengadores. Esta me parece que es un poco difícil que la vayan a adaptar porque tendrían que meterse en el lío de cambiar la línea temporal y que cambiarían muchas cosas, pero ya que hemos visto que Doctor Strange está en el pasado en el rodaje de Avengers 4, pues todo puede pasar, ¿no creéis? Y bueno, espero que ahora ya hayáis entendido las escenas post-créditos y que os hayan gustado mis teorías. Y si estáis de acuerdo, dejádmelo en los comentarios y si no, pues dejarme vuestras teorías en los comentarios. Y bueno, dicho todo esto, espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, dadle a like, suscribiros para más. Miraros la película de nuevo porque yo me la voy a mirar de nuevo. Así que si podéis, mirarosla de nuevo porque yo creo que desde mi punto de vista se lo merece, en serio. Es una pasada de película. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya encantado y bueno, chao, chao. ¡Gracias!